Prove yourself in Nice, nice Make up the lampers Hola, bienvenidos a Random Topic Bienvenidos a un nuevo Hablando de MMORPG Esta semana estamos, el amigo Geek y yo Estamos con la ausencia de Raúl Ey, ey, y con el odio De Drake hacia mí No, odio no, odio no Porque hemos quedado para grabar a las 8 de la mañana Y son las 9 y media Al parecer, yo no necesito No necesito dormir Al parecer, alguien se ha dormido Al parecer Esta semana, como siempre Vamos a hablar de nuestras mierdas Vamos a recomendar un desayuno Riquísimo, además me voy a encargar yo Porque tengo uno pensado que desayunaré el otro día Y lo estoy pensando y digo, que puta guarada estoy desayunando Que perfecto, Don Drake Si, 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 es maravilloso Te despiertas antes Te encargas tú del desayuno A ver, y vamos a leer también unas noticias relacionadas con el mundo de los videojuegos En línea o no Y después, bueno, antes de eso leeremos algunos comentarios del podcast anterior Y como la última parte del podcast El hablando de MMORPGs La charla en sí Oye, ¿te qué va a ir, Gui? Hoy vamos a hablar Sí, sí, sí Del salto en el tiempo que hicimos el otro día De... Vamos a hablar de Corea Y luego no Pues hoy recuperamos ese Corea La nueva cuna de los MMOs Correcto Además, nos ha dado tiempo para acelerar un poco el tema Y mejor, ¿no? Porque así sabemos cómo enfocarlo un poquito Y hablaremos un poco de qué va esto de Corea Y por qué la gran mayoría de juegos sale de ahí Tiene mucho que ver con el aspecto social Pero luego lo hablaremos Y nada, pues... Desayuno, desayuno Venga, desayuno Ojo, 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 ¿eh? Ojo, porque yo el otro día A ver Mi suegra, ¿vale? Sabes que hay una comida que me gusta mucho Y cuando la hace normalmente me prepara un tupper Y se lo da a mi mujer para que me lo traiga ¿Vale? Es eso Y entonces Es una cosa de comer al mediodía No es de desayunar Pero a mí se me ocurrió Digo, hostia Este mediodía me voy a comer esto Pero hay mucho Digo, ¿qué pasa si cojo un poco Y lo meto entre dos rebanadas de pan de molde? Y lo hiciste Vale Y lo hice, lo hice, lo hice Pero es que no... Pero, ¿tú qué crees que puede ser? Try Alántalo un try Así Tienes a lo loco ¿Qué se podría ocurrir? Es comida italiana Es comida italiana O sea, aparte de... O sea, pero es comida de comer De... Comer, comer Me refiero De a la hora de comer Ni siquiera es de almuerzo No, no, no O sea, tiene que ser O una boloñesa O sea, quiero ser una boloñesa Anda yo Eh... ¿Una pizza? ¿Una pizza? ¿Una pizza? ¿Una pizza sí que hay de almuerzo? Para mí, vamos Para mí una pizza me parece muy de desayuno Pero bueno No, joder Esto, lo que come Garfield O sea, mira cómo está Interconectado mi cerebro hasta ahora La lasaña La lasaña Pues has estado cerca Has estado cerca Canelones Canelones, vale Sí, sí Yo solo digo una cosa, ¿vale? No, no Yo solo digo una cosa Os digo Cojáis dos canelones Del día anterior Fríos, ¿eh? Fríos No lo calentéis, no Fríos Lo metáis Entre dos renalos de pan de molde ¿Vale? O vayáis tranquilamente A donde Pues donde desayunéis Yo que sé Pues si De la tele, ante el PC O en el curro Bueno, en el curro igual es un poco raro Comiendo canelones Aunque volaría ¿Voyáis el tío raro de la oficina? El que desayuna canelones Entre pan Pero O sea Estaba pensando Digo, ¿qué guarrada estoy haciendo? Pero cuando lo pegué el primer bocado Digo, ¿qué guarrada? ¿Qué rico está? Digo, sé que Digo, sé que esto Digo, esto ni es sano Ni nada Digo, pero me estaba dando tan igual Y después pensé Digo, madre mía Lo que tengo que contar del podcast Lo rico que está esta mierda Qué maravilla O sea, posiblemente Canelones en pan bimbo Sí, sí, sí Dos canelones concretamente En pan de molde, sí Dos canelones concretamente Vale Puestos ahí Y lo dejé que se atemperaran Porque frío de la nevera Poco es necesario ¿Vale? Mientras me preparaba Zumo y tal Y no sé qué Pues lo dejé que Cogieran temperatura ambiente Pero no calientes O sea, temperatura ambiente Maravilloso Maravilloso O sea, posiblemente Uno de los mejores bocados Que recuerdo yo En las últimas Bueno De bocadillo ¿Vale? O sea, algo nuevo Que haya probado Y que me haya gustado No recuerdo la última vez Que probé algo nuevo Que me haya gustado tanto Luego me refiero A la combinación De decir Me hace un bocadillo De canelones No me parece muy normal Que ojo Que vosotros igual En vuestra casa Lo hacéis habitualmente Y yo digo chapo ¿Vale? Es un esgenio Tampoco es una asquerosidad Quiero decir Cuando comes canelones Lo comes con pan Sí, no, no que sea una guarrada No que sea una guarrada Lo que es muy raro Desayunar canelones Es desayunar Un bocadillo Un bocadillo de canelones Claro, tú dices Me he comido Te canso desayunar Un bocadillo de canelones Dices ¿Qué me estás contando, tío? ¿De camarones? No, no, de No, canelones Canelones Pero, en serio ¿Sabes? Te digo, en la comida De noche vieja Noche buena No sé cuándo fue Mi tío prepara unos canelones Yo creo que lo conté aquí Con pato Rellenos de pato Ah, bueno, claro Que sí Que es en alta cocina Entonces sí vale vacinar Y entonces era No, no Lo he preparado para comer Lo que pasa es que Para comer, sí Eso es muy cargarán, ¿eh? No digo nada, ¿eh? Sí, de ahí sale El debate de los canelones Y que estuvimos hablando Y que me negué a hablar De canelones Sí, sí, sí En la sesión de noticias Pero al final No parezco que hablamos De hecho, llevamos aquí Diez minutos hablando de canelones Eh... Y eso Me lo hubiera desayunado Sí o sí También Es que, tío Yo voy a lanzar aquí ahora Lo que pasa es una cosa En lugar de pan de molde Yo a eso creo que le merece Un buen pan Correcto Pero no tenía Un pan de pueblo Un... Un pan de... Un bollete de esos Un bollete de esos Hostia, hostia, hostia El otro día Fuimos a la pizzería esta A la de... Armabella Sí ¿Vale? Que... Ya lo hemos dicho alguna vez Pero por si no lo sabéis ¿Vale? Si algún día vais a Mataró ¿Vale? En la calle Barcelona Hay una pizzería que se llama Roma Bella Que no tiene cartel Pero se llama así Pero da igual Desde que entráis en esa calle Olerad la pizza ¿Vale? O sea, no hay ningún problema Ir andando hasta que encontréis la pizzería Que son las mejores que yo comí en mi vida Y reto a cualquiera que me diga Si es que es la mejor Lo reto y posiblemente mienta Te voy a hacer un interludio Una pausa aquí Ayer O sea, nos han recomendado esta semana Ir a una pizzería No sé qué Como no podemos ir Además, está malo Lo hemos pedido A domicilio En un globo Italiano Está de puta madre No sé qué No sé cuántos Pizzería nueva Con el alma italiana Pedimos ayer Y vaya azulullo, tío Azurullo grande Es que una pizza Es tan fácil Hacerlo mal Y mediocre Que cuando alguien lo hace bien Te sorprende Pues fuimos a ir Bueno, fuimos a hacer una vuelta Al centro, ¿vale? Desde mi casa O sea, es que Bueno, no estaba al lado Pero bueno Nosotros nuevamente Teníamos una vuelta para allá Que es planito Y fuimos a hacer una vuelta Y dijimos Ya que estamos aquí Poncenamos Y dábamos un par de trozos de pizza Que al final Una cosa buena que tienes Es que por cinco euros Tienes con dos trozos de pizza Que vamos Ya te digo Y nada Estábamos allí Y vi Que ahora hacen pan Anda Y le pregunté Digo, oye, perdona Digo, mira Tienes ahí unas barras de pan Pero muy gorditas Digo, ¿eso qué? Porque además Una día de la roja Digo, a ver Explícame Dicimos, mira Esta es de Esta es de Olivas negras Y la otra con tomate No, no, no Y la otra es De embutido ¿Vale? Con zumo de remolacha Digo, ¿cómo? Digo Ahora Dice, ponme una Y dice, mira Te vas a llevar las dos Por el precio de una Las pruebas y me cuentas Y digo, perfecto ¿Vale? El pan El pan con embutido O sea No le hace falta nada más Claro Ya es un bocata Digo, tú cortas un trozo de pan Mira, me dice Marta También en WhatsApp Me dice como la droga Como con la droga Te la llevarás gratis Y pruebas Y ya me cuentas Ya me cuentas Correcto Pues, en serio Es que llevaba trozos de embutido Y además es este tipo Es ese pan Bien hecho Que te dura días Que dices Tú normalmente el pan Ahora cuando lo compras En cualquier lado Se te queda duro o blando Depende de cómo lo hayan hecho A no ser que compres Un pan de masa madre Bien hecho Correcto En una paradería De puta madre Que te dura Una semana Abierto y al aire Abierto y al aire Te dura unos días Si lo tienes En un lugar Adecuado para el pan Pues te puede durar una semana Y tal Porque al final Si lo tienes encima de la mesa Se te queda duro Antes que si lo tienes En una panadera ¿Cómo se llama? Panadera? ¿Panera? ¿Cómo se llama eso? Cuando guardas el pan Panera creo ¿Panera? ¿Panera? Apostaría por panera Sí O en su bolsita del pan Cerrada ¿Sabes? Colgada en un sitio Que no es adecuado para ello Sí, sí Pues espectacular Te lo juro O sea Me hice un bocata Y te lo juro Que me comí el embutido El queso Me lo comí aparte Y me lo comí aparte Y me dijo Y me dijo Y que sepas Además Es que es muy de droga Porque Y que sepas Que no te llevas la mejor Porque no queda Y digo ¿De qué vas? Dice Que sepas Que la de pimiento Está mucho mejor Y digo ¿Cómo pan de pimiento? ¿A qué estamos jugando? ¿A ser dios? No es nada malo Te lo juro La barra vale La barra vale Un euro y medio Que no es caro No Porque Para un buen pan Que te dure Tal Y que no es el pan típico Que eso pesa un montón Tío Me parece que es Que te podrían clavar más Y O sea Te cobran dos euros Y seguirías comprándolo Sí Sí, sí Totalmente A ver Evidentemente Está tomado por culo De mi casa Y me da todo el palo Ir hasta allí A buscar una barra de pan Normalmente diré Pero bueno No, pero es el tipo de sitio Que vas a seguir haciendo eso El día que toque pizza Te vas para allí Pues compro pan de barra de pan Dame tres barras de pan Sí, sí, sí Es de verdad Es que es un espectáculo Qué bueno, tío Qué locura Además Le dejé un trocito A mi señora Y le digo Prueba esto Y dice ¿Te ha gustado el pan De aceitunas negras? Que estaba muy rico Pasarme las aceitunas negras No me dicen nada Es una cosa que Ya en la pizza No me ha acabado De hacer mucha gracia Pero probé el pan Y estaba muy rico Sabía mucho De aceitunas negras Que es lo que tiene ¿Sabes? Pero si no te gusta ese sabor Pues estás jodido Pero dejé un trocito Para que probara Y probó y dijo Está buenísimo Digo, sí Y te he dejado un trozo Porque te quiero Nunca lo olvides Sí, pero Un trocito Hombre De una barra de pan Un trocito Dejaba ahí Sí, sí Mira, el currusquito O sea, cuando O sea Él decía que tenía pizza Por la noche Cogí un trozo Me lo comí Antes de irme a dormir Diciendo Tengo que probar este par Antes de irme a dormir Después por la mañana me hice un bocadillo ¿Vale? Lo usé de pan para comer ¿Vale? Y merendé de ahí O sea, me pasé todo el día Comiendo pan con un cerdo Solo porque Estaba riquísimo Yo no sé de comer pan Pero claro Está tan bueno Maldita sea Pan de pimienta Debe estar rico Debe estar rico Sí Que por cierto Hoy vamos a ver la película de Creed 2 Creed 2 Sí No he visto la 1 Así que no puedo Pero has visto Rocky Sí, Rocky sí Pero bueno ¿Has visto la de Iván Drago? En su momento O sea No me acuerdo prácticamente nada de Rocky Lo más reciente que tengo es la de Rocky 4 Rocky 5 fue Cuando ya he hecho de viejo Hombre no Esa es la 6 ¡Maldito edificio! Esa es la 6 Estás muy mal Estalón Pues en la de Rocky Esa digamos que es La secuela directa digamos Bueno la secuela directa no Es una secuela más Pero que habla del hijo de Iván Drago Que es el Dolph Laungren Que es el que mató a Apolo Creed El amigo de Rocky El rival de la primera y la segunda Sí, sí Pues es que lo mató Y entonces ahora El hijo de Apolo Creed Enfrenta al hijo de Iván Drago Está súper guapo Y se vea entrenado por Rocky Y por Darth Y por Iván Drago Claro Entrado por los dos Y ya mató a tu padre Tu padre murió entre mis brazos aquí Y dijo Maravilloso Rocky No puede ser La primera Ya va del hijo secreto De Apolo Creed ¿Vale? Que quiere ser boxeador Y le ayuda a entrenarse Rocky Porque es el hijo de su amigo ¿Vale? Y durante la peli Los dos luchan Él contra sus rivales Y Rocky contra el cáncer Es espectacular Yo no sé quién hace todos guiones, tío Son guiones súper obvios Que me parecen maravillosos Es lo que buscas Tú ahí no buscas una trama ¿Sabes? De detectivesca No buscas emoción Correcto Y ya está Y no buscas nada más Y es perfecto para mí Buscas que ante Que el último golpe Te levanta de la silla Es lo que buscas El último golpe Sí No, es así En la que tú vistes La que tú vistes Tiene una gran frase Cuando estás Cuando está Cuando habla con su hijo Que su hijo está picado Porque Porque Está haciendo los huevos De la forma de su padre Y ahí Dice ¿Cómo era la frase de? Dice No importa Las veces que Que te tiren Que te tiren Contra Que te tiren Al suelo Que te tiren Contra la lona Lo importante Las veces que te levantas Y sigues luchando Esa frase O sea Más allá de que es Rocky Y que tal como lo dice Suena Suena A flipada ¿Vale? La frase es brutal La frase es brutal Porque Es que está muy bien Como frase de autoayuda Como frase ¿No? Como frase de libro Sí, está muy guay La verdad es que sí La dice Rocky Y te la tomas Y dices Mira Rocky Qué puto loco Cuántos golpes Andan en la cabeza Pero está guay En fin ¿Cómo ha ido la semana? Bien Yo he visto He visto la película Upgrade No sé ¿Viste? Yo creo que te la recomendé ayer Sí, me la recomendé ayer Pero no me da la vida No has visto el trailer, ¿no? Vale, vale No Peliculón O sea, no No hay mejor película Ilimitado Se llama O sea, es Upgrade Y entre paréntesis ponen Como por si acaso No lo habías pillado El que hay una mejora De por medio Lo llaman Ilimitado Que no tiene nada que ver Pero bueno El viéndose Así Como si fuera un millennial Eso sabe los tronitos En 1,5, ¿no? Tras ver como su mujer Es asesinada Tras un accidente Que la deja parapléjico Un hombre se somete A una operación Que le permite Volver a caminar Para así poder He visto un par de voltaretas Un poco chungas, ¿eh? He visto un par de voltaretas Ahí de Que me recuerda a BioWolf La película Del Christopher Lambert Pero Pero tiene Tiene una razón de ser Claro, es que No estás viendo Qué está pasando Entonces Le ponen un chip Le ponen un chip En 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 el cuello Y a partir de ese momento Recupera la movilidad Pero entonces Se mueve como una especie De robot ¿Vale? Vale, vale La miraré Y está Está guay Es para ver el trailer Con sonido Porque el robot le habla Y de repente se vuelve todo loco Entonces está Él Tiene capacidad De moverse Es lo que ha ganado Y habla con el robot Entonces va a donde Los tíos que han Va a donde el primero De los tíos que han Asesinado a la mujer Esto se va en el trailer Y se pone a pelear Con el trailer Pero al otro Le está metiendo una paliza Entonces le dice Tienes que darme Autorización Para poder utilizar tu cuerpo Autorizo Que usen mi cuerpo ¡Fum! Y entonces A partir de ese momento Se levanta Rayo Ninja ¡Fum! Y empieza a repartir Me parece maravilloso Me parece maravilloso La voy a ver ¿Yo qué pelis he visto, tío? Es que he visto varias pelis Bueno, lo que sí vi Los nuevos capítulos De Star Trek La nueva temporada O dos primeros ¿Vale? El primero es Muy en la línea De la primera temporada ¿Vale? Que estaba muy bien Pero el segundo El segundo es Pura magia Star Trek Es pura Puta magia Star Trek O sea Es el capítulo Más random De Star Trek ¿Vale? De Encontramos un planeta Donde por lo que sea Hay humanos Por lo que sea, ¿no? Por lo que sea Y dice Pero es imposible Y más en esa época Que teóricamente Hace Menos de 200 años Que se ha inventado El viaje Mediante curvatura Que es el movimiento Que usa la nave De Star Trek Para viajar Y van a investigar Qué hacen ahí Y para que no lo sepa En Star Trek Hay una cosa Que se llama La primera directriz Que es que No puedes interferir En ninguna población Extraterrestre ¿Vale? Sobre todo Si es Precurvatura ¿Vale? Ninguna civilización Que sea precurvatura Puede ser influenciada Por Así que se tiene que hacer Pasar Por autóctonos Para no interferir En su evolución Natural Sí Espectacular Espectacular Porque se marca En una muy chula De religión Y de De religión Y ciencia Muy muy chula Sencillo Educado Puro Star Trek Me encanta Lo he disfrutado Como un enano Mola Yo recomiendo Muchísimo Que los que No hayan visto nunca Star Trek Veáis Discovery Y lo que habéis visto Star Trek Lo ya lo estáis viendo O sea No de falta que os digan Nada Porque es una serie Que os va a gustar Visualmente Está A lo que se exige hoy Argumentalmente Es Que normalmente Es lo que suele echar Para atrás a la gente De la serie De Star Trek ¿No? Correcto Que se ve Un poco viejuno Pues Visualmente Muy agradable Argumentalmente Ha llegado Un punto medio Entre Las películas de Star Trek Y la serie de Star Trek Para llegar a los dos públicos Al que no le gusta Star Trek Pero le gusta Ciencia ficción Y al que O que no le gusta Que no puede disfrutarlo No le deja disfrutar Ya a día de hoy Star Trek ¿Vale? Y el clásico Trek Y creo que Lo ha conseguido muy bien Así que es maravilloso Estoy muy enamorado De la serie Y aparte Me he puesto a ver también La segunda temporada De The Punisher Mira Yo la tengo ahí Pendiente ¿Y qué? ¿Merece o no merece? A ver Es que ¿Sabes qué pasa? Que la primera temporada Fue muy buena temporada Independientemente De que Punisher Sea un héroe O un antihéroe O un superhéroe O lo que queráis Me da igual Como lo queráis Y la segunda temporada Va un poco en la misma línea Pero me da la consolidad O sea Me da la consolidad Me da la sensación De que Empieza muy bien Y después flojea Durante unos capítulos Y no sé si después remonta Porque no lo he acabado de ver Pero empieza muy bien Empieza Como una especie de huida A través de diferentes lugares Donde pasan cosas Y me parecía como un tipo De la típica película De venganza Bien hecha ¿Sabes? Y me molaba un montón Como estaba planteado Pero después vuelvo un poco A la senda de la primera Y me aburro un poco La idea A ver cómo la desarrollan Tengo que acabar de verla Porque Otra vez Volver al mismo sitio Contra el mismo malo En serio Hacía falta A mí me pareció Uno La impresión Desde fuera Totalmente Sin haber visto Ni un solo minuto Más allá del trailer Que Son demasiados episodios Que me parece raro Creo que eran 16 episodios Que dije Esto seguramente No recuerdo Seguramente en 10 Que es como está acostumbrado Netflix ¿No? En la estructura de 10 capítulos 13 Suele ser 13 13 a veces Pero entre 10 y 13 Sí, sí Y luego la sensación De Igual mejor Hubiera dejado La serie de Punisher Y ya está Y no hay temporada 2 No hay temporada 3 Es la serie de Punisher Y ya está Esto es la historia Yo es que Mira Sinceramente Creo que Creo que lo he dicho alguna vez Creo que se equivoca En Netflix A día de Bueno Punisher ya no Punisher ya estaba hecha Y tal Pero Y estoy enamorada De la serie de Titanes ¿Vale? Me parece brutal O sea Me parece que lo mejor De DC que se ha hecho hasta el momento A excepción de la peli de 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 Batman La trilogía de Nora A excepción de eso Es lo mejor que he visto yo de DC Me falta ver Aquaman ¿Vale? Pero a excepción de eso Creo que es lo mejor que ha hecho DC A mi gusto personal A mi gusto De cada uno Me parece muy buena serie Han conseguido que la caspa De De los héroes de cómic Me refiero a la caspa Por Por los trajes Que en un cómic No te molesta ver los trajes clásicos Pero en la gran pantalla Te parecen como ridículos ¿No? Ya han conseguido encontrar ese punto De 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 caspa Y de Y de Y de molón ¿Vale? Y después con una trama chula A ver También es verdad que lo guioniza Jeff Jeff Jones Creo que es Jeff Jones Que es un guionista de De DC Muy famoso ¿Vale? De las puntas de lanza De DC actualmente Creo que se llama Jeff Jones O si Y claro A ver Sabe lo que está haciendo Y se nota ¿Vale? Que sabe lo que está haciendo Se nota que está haciendo Una serie para Para los fans De los cómics ¿Vale? Y alguien La está rodando Para los demás Ya Y está Está bastante guay Pero Pese a ello Creo que Netflix Se equivoca Creo que Netflix Va a acertar con la serie Esta que me pasas Estula De Umbrella Academy Esa Justo te iba a decir ahora Yo creo que esa Tiene pintaza Es el camino Sí No has IPs En serio Olvidaos Olvidaos de coger IPs De otras compañías Salvo que sean Novelas gráficas Que sean Externas A grandes corporaciones Como DC o Marvel Porque van a sacar Sus propias plataformas De streaming Y vais a perder los derechos No solo No vais a poder Hacer nuevas series Sino que las vais a tener Que retirar de vuestra plataforma Un producto que es vuestro ¿Sabes? Pero no podéis emitirlo Porque el personaje Ya no tiene los derechos de él Ya no solo por eso Simplemente porque El interés ¿No? A día de hoy De ver A ciertos Superhéroes Es como que ya cansa ¿No? O sea X-Men A mí lo que me pasa X-Men Ahora ya por dónde vamos Ahora qué hacen Ahora Son los nuevos Son los antiguos O sea Pero es por eso mismo Pero porque La han hecho muy reguleras Los X-Men La han hecho muy reguleras Porque Igual Que no Pienso en DC Y digo Superman La siguiente Pero piensas En los Vengadores ¿Y qué te parece? No, que en los Vengadores Los veo siempre Pero ya es por tradición No, pero ya no por tradición Sabes que va a estar guapo Tú sabes que va a estar guapo Pero las de Avengers Incluso las de los superhéroes individuales Hay algunas que me las llevo a saltar Dime una que te haya saltado La de La de Black Panther Todavía no la he visto La nominada a un Oscar como mejor película Dices Pues no la he visto O sea Wakanda No, no En serio Me flipa mucho Yo me alegro con una peli de superhéroes Que se esté nominada ¿Vale? Pero me flipa mucho Que Black Panther Está chula, ¿eh? Pero no tanto Pero igual Está muy guapa Pero me da a mí Que esto Tiene otros intereses detrás Es decir No quisiera yo señalar Descripción positiva ¿Vale? Pero Y mira que está muy guapa la película Muy, muy, muy guapa Y Muy bien hecha Visualmente es brutal Brutal Posiblemente de las más espectaculares A excepción de De las de Infinity War De las de los Avengers O sea Como personaje individual Posiblemente sea de las más espectaculares Pues también lo exige un poco el personaje, ¿no? Porque si no es un tío vestido de negro Que pega zarpazos Y te No, claro A ver Exigía un poco Y además Wakanda es una ciudad Tecnológicamente muy avanzada Y no le ibas a poner dos torretas En las puertas, ¿no? O sea Tendrías que poner un poquito de armamento Y un poquito de tecnología Y más chicha A Capitán América Sabes que lo sueltas con el escudo En un barco lleno de nazis ¿Vale? Y Y ella ya hace su película No necesita más Pero Pero ese personaje exigía un poquito más Y sí que es cierto que Es de las Igual Para mí No es la mejor Pero es de las mejores De personajes individuales Pero creo Creo sinceramente Que cuando se dan los premios Que incluso el otro día Estuve viendo Los premios feroz Estos españoles ¿Vale? Y había un comentario Que me hizo mucha gracia Pero que es verdad Que es que curiosamente Las películas que más le gustan al público Son las que menos le gustan a la crítica ¿Qué está pasando? Pero se ha ocurrido siempre Ya, pero ¿qué está pasando? Quiero decir No, pero antes Siempre había algún tipo de premio Siempre había ¿Sabes? Había algún tipo de premio Para esas películas Creo que la única Que logró romper la barrera Así a tope Y fue porque No tenéis cojones A no hacerlo Fue la del Señor de los Anillos Que dice Venga, en serio Hazlo, venga Ten huevos De no darle Oscars A Señor de los Anillos Que se ha comido el mercado Que ha sido un boom A nivel mundial Todas las películas Y que da igual cual veas Que siempre parece Que es mejor la siguiente Que después Sí, después de retrospectiva Podemos criticar las películas Por lo que queráis Pero cuando salieron No había huevos De ni a ver la cine No te las saltabas Pues eso Que me parece un poco triste Que una película Guste muchísimo en el mundo ¿Vale? Y después la película Que se lleva Que se lleva a los Oscars Es la favorita ¿No? O el drama De turno De no sé qué Que sí Que son buenas pelis Tío Pero realmente Hace falta Marcar una línea Como diciendo El gran público No tiene ni idea de cine ¿En serio? ¿Por qué? Si te gusta Si la peli favorita Del público Es un tío Vestido de mallas Luchando contra un hombre Cocodrilo ¿Vale? Es mala la peli ¿Por qué? ¿Qué criterio sigues tú Como crítico? ¿Vale? O sea que No entiendo Una peli es buena ¿No? En función de tu gusto personal ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? Que hay una élite De Tienes que tener un gusto Muy concreto Para ser crítico de cine Si te gustan los superhéroes No puedes ser crítico de cine Si te gusta la fantasía De la ciencia ficción No puedes ser crítico de cine Solo la ciencia ficción Densa Espesa Y lenta Que me gusta ¿Eh? Pero en serio Solo si Solo si nos pasamos Tres minutos por plano Enfocando una pantalla Con humo Es una buena peli De ciencia ficción En cambio Si aparece un montón De bichos Y alguien con un rifle Es una mierda No sé Entiendo que va Un poquillo más allá Pero sí Lo que pasa es que Tienes un montón De intereses ocultos Que están por ahí Que es lo que hay Pero es que Pero ya Pero claro Mira Lo dijo Creo que fue la que hizo La presentación De los premios Feroz ¿Vale? Que dijo que Dice Es muy curioso Que entre esta peli Esta peli Esta peli Han recaudado Casi todo el dinero Que se ha recaudado Este año En el cine español Y ninguna Tiene ninguna nominación Curioso Ah sí Pero en cambio Esta película De tal tío Que será muy buena Pero que no la ha visto nadie Es la mejor peli El usuario final No debe tener Ni idea de cine Al parecer O es algo Que No sé Intentáis remarcar Yo creo que van buscando La peli que no le gusta a nadie Para decir Esta es la buena Me da esa sensación Porque es que No sé Porque incluso Cuando antes Había cierto tipo de cine Que no tenía mucha relevancia Y era bueno Ahora que eso se ha hecho Un poco más mainstream ¿No? Esa ficción Que decía antes Como la llegada ¿No? Sí, sí Películas de ciencia ficción Lentas Elaboradas Con un giro final Con cositas ¿No? Ya tienen visibilidad A día de hoy Sí, claro Ahora ya tienen visibilidad Porque las han vendido De otra manera Porque el público Ha aprendido O se les ha enseñado A Oye, que esto es para todo el público Que no solo para cuatro frikis De la ciencia ficción Y el público O los que nos hemos criado De pequeñitos Con este tipo de películas De ciencia ficción Ahora somos adultos Y nos sigue gustando ¿No? Pues esto Como ya es más mainstream Esto ya ha dejado de dar premios Ahora hay que buscar otra cosa Pues por favor Vamos a darle premios A una película A musicales Sí O algo que ya nos guste No sé Es que me parece como muy Te lo juro Como muy Esto Que es lo que nos gusta Esto vamos a hacerlo No sé Ahora A la animación No se le suele dar premios Salvo el premio típico De la animación ¿Verdad? Sí Algún premio ha caído De vez en cuando De rebote ¿Vale? No es que se suele dar Muchos premios Ni nominaciones Pues cuando la animación Deje de estar de moda ¿Vale? Entonces La animación es lo mejor En ese momento ¿No? Sí, sí A mí por ejemplo Me flipó Que no se llevase nada De nada La de Esta que vimos Nosotros que miraron en agua Es correcto Your Name Sí, sí, sí La película más vista Desde Chihiro Pero no El público dirá Una locura Visual Aparte que luego La narrativa es buena Y la película Es una muy buena película A nivel de guión Y tal O sea Te explota la cabeza Varias veces Durante la película Y tal Nada Cero Cero Pero cero Y dices Hostia No, no Es que Por eso Porque me da la sensación De que al final Hay que dársela A No sé No sé No sé Que se llevaría ¿Qué fue el año pasado esto? ¿No? ¿Qué vino en agua? 2017 creo que fue Oscar Película Película Animación 2017 ¿No? Sí Mejor película Animación No sé Oscar Película Animación No sé Pero es que Luego además La movilidad Es el hecho De cuando Lances la película Comercialmente Y tal Como todas Esas historias Afectan Pues luego Es una Mira es 2016 Ganó el Ah vale Pues te iba a decir Porque en 2017 me sale Bayana Que es un peliculón Bayana Bayana Que es un peliculón La verdad es que A mí me gustó muchísimo Es muy bonita De hecho Una de las canciones De mi boda De hecho La que acompañó A tu hijo Es una canción De esta peli Mientras había Los anillos Después también está La de Cubo Y las dos cuerdas Mágicas Que Está chula Pero que tiene más que ver Con el tipo de animación Que creo que con esto Y la vida del carabacín La tortuga roja Y Zotrópolis Zotrópolis Que no digo que sean malas elecciones Pero bueno Y si me dices que es de 2016 Pues podemos poner 2016 Es 2016 2017 Porque veo aquí que tiene premios En los dos En los dos años Pero eso Pero Los premios ANI Los premios Satellite Los Mainichi Film Awards Los premios Blue Ribbon Premios asiáticos de películas Premios de la Academia Española Japonesa Española Haber emolado Donde hay por ejemplo Gana el guion del año Que ya se sale incluso De la animación Puede ser que era Inset Out La del revés La de las emociones Podría ser No me voy a hacer si un Oscar Mejor película de animación Mejor guion original Que es la de ¿Sabes cuál es? Sí, sí, sí Es muy buena Es probablemente Es probablemente De las mejores películas De Pixar De hecho Sí, sí Pero es mejor que Journey ¿En serio? Ya El problema es Lo que buscamos Es una película de animación Que parece que Tiene que ir Tiene que ser para críos Pero que los adultos Puedan disfrutarla No puede ser una historia Adulta sin más Sí, sí Que tenga que ver El subtexto El subtexto Que es para ti Tiene que ser Como app Que para mí App es top ¿Vale? De la animación de Pixar O sea Muy enamorado de app Porque tiene humor Porque tiene drama Porque tiene un montón de cosas Interesantes Como película de animación Me parece Espléndida Pero Quiero decir Hace falta Que sea en ese tono siempre Coco por ejemplo ¿No? Coco está hecho para los chavales Pero para que tú llores también Sí Y me he escuchado dibujar de fondo Ya ves Puto coco Puto coco Puto coco Y las lágrimas Joder Que coco es la abuela Que tampoco Sí ¿Y a qué esperabas, no? ¿Qué esperabas? Ahí Sabías que iba a haber Dramita del bueno No sé Yo Creo que Creo que los premios Al final Nunca O casi nunca Se dan de forma acertada Creo que es un reconocimiento Que será raro Abuelita coco Es que muchas veces Muchas veces esquiva Bueno, también puedes decir Bueno, pero eso es para ti Digo, evidentemente para mí Yo soy el que estoy hablando O sea, para ti Igual para ti Los Oscars están 100% acertados ¿Vale? Pero es que no sé Veo ¿Cuál es la mejor película del año? Moonlight Digo Sí, vale Si era muy buena peli ¿La mejor película del año Moonlight? ¿Por qué? ¿Bajo qué criterio? ¿Qué criterio sigue los premios Oscar? Es lo que me gustaría saber a mí Porque si tú Es como el balón de oro ¿No? O la pelota de oro El primer mejor jugador del año ¿Bajo qué criterio sea? Un año son Depende de lo que haya ganado Otro año es Si han marcado más goles ¿No? Otro año Da igual Porque hay años que solo dan un tío Que no ha ganado nada ¿Cuánto has contribuido a tu equipo? Y después Hay un segunda B Hay un segunda B Que lo ha hecho todo Que han quedado décimos Pero es que venían de estar En la puta mierda Durante no sé cuánto tiempo Te vas a comer un mojón ¿Sabes? Se lo van a Ronaldo O a Messi Y fuera O este año a Modric Sí ¿Vale? ¿Qué es lo que Me dices? ¿Es el jugador Que ha hecho mejor temporada este año? Yo te diría Bueno Eso es discutible Podemos hablar Igual Modric sí Es de los jugadores Que mejor temporada ha hecho este año Pero no puede ser el premio Al mejor jugador del mundo Porque si tú dices Mejor jugador Porque si tú analizas Lo que ha hecho Modric Vaya temporada se ha marcado Con su selección Con el equipo ¿No? Pero después Dicen Mira Modric es el mejor jugador del mundo Digo Es que yo no lo incluía en mi equipo Al mejor jugador del mundo ¿Sabes? O sea Me parece que en su posición Hay gente mejor Y te quedas como diciendo Entonces el premio está Porque se lo han dado Igual los criterios No están bien buscados Y pasa lo mismo con el cine Que explique O sea No entiendo los criterios Para dar premios a ciertas películas Que no porque sean malas Ni porque otras sean mejores Simplemente porque no lo entiendo No entiendo Que hace una película buena Porque para mí Una película buena Es que me haya gustado a mí Entonces Para que esa película sea buena Es que le haya gustado al público O sea A los críticos Y los críticos Porque siempre van por O sea ¿Hemos cambiado de críticos? ¿Siempre son los seis mismos? Porque siempre son Del mismo estilo las películas ¿O es que es una escuela de críticos Para los Oscars? Que le enseñan unos parámetros No sé Ha habido años En los que por ejemplo El premio A la mejor película De los Oscars Yo creo que sí Que está bien dado Bajo mi opinión Pero en los últimos años Es que no hay nada O sea Dices ¿En serio no ha habido Nada mejor que esto? ¿En serio? Mira que La de la forma Del agua Tío Que dices A ver que está bien La película Pero no No es la mejor película Bueno Igual del año No sé Pero ¿No había otra? Pues posiblemente sí Posiblemente sí Pero es que Estamos en la misma mierda De siempre O sea Si miramos las mejores películas De todos los años ¿Vale? Y empezamos a valorar Si Si son los que Tienen ganado Los que no Porque por ejemplo La forma del agua La anterior ¿Vale? Joder Que es que estaba Moonlight Spotlight Birman Birman Que es un peliculón Pero Lo mejor del año 12 años de esclavitud Argo The Artist O sea ¿Te das cuenta El 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 hipsterismo Alrededor de todas las películas Que ganan Que son muy buenas películas Pero de verdad La forma del agua Moonlight Spotlight Birman 12 años de esclavitud Argo The Artist The Artist Es porque era blanco y negro Punto Punto Ya está Si esa película La sacan Hace 10 años No la ven Ni el tanto Pero como era una novedad Que fuera blanco y negro Pues Oscar Venga ya No porque la película En realidad Explica un montón de cosas Un mojón Yo la fui a ver al cine O sea Es Yo Fíjate De todo esto Hasta el discurso Hasta el de The Partez La de Infiltrados De Scorsese Si Que hay que remontarse Hasta 2007 No estoy de acuerdo Con Pero es que hay algunas películas Que ni siquiera me interesan Para absolutamente nada No sé Pero bueno Es que veo Veo el El tipo de película Tío En Tierra Hostil La de Slam Dog Millionaire No es país para viejos Después ya vienen Infiltrados La de Crash Million Dollar Baby Y después llegamos En el 2003 ¿Vale? Al Señor de los Anillos Pero porque Es un friki Y te gusta Tolkien Por eso están de acuerdo Digo no No estoy de acuerdo por eso Es que es la única Que es la de la norma O sea ¿Qué tiene que ver Todas las películas Con el Señor de los Anillos Chicago Una mente maravillosa Ojo 2000 Gladiator Sí, sí Por eso Que tú tienes que ir A Gladiator Shakespeare in Love American Beauty Es que no, tío Son muy buenas películas Todas Todas son grandísimas películas Unas mejores que otras Pero lo siento mucho No creo que todas 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 Serán las mejores películas del año Así Bueno Vamos a ver los comentarios Sí, sí Que luego se nos echa Para la olla Por cierto Una última recomendación Do Es Dororo Dororo Nuevo ánimo Es lo que hacen las ambulancias ¿No? Dororo 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 En serio, tío No sé cómo alguien No puede escuchar Me resulta ofensivo Dororo Dororo No sé si en Bilbao es diferente Aquí hacen ruidos normales En realidad yo creo que hacen Buuuu Pero bueno, vale No tiene nada que ver con Dororo Hombre, Leo Pues Dororo Nuevo anime Que ha salido dentro de la temporada De este año Que es genial Para poder verlo Así que Venga Comentarios Venga, comentarios Genial Me encantan los lunes Porque siempre tengo vuestro podcast Para entretenerme en las mañanas Por cierto Goffrey en inglés es Waffle ¿Waffle o Waffle? Waffle Tú mejor con los acentos Solo con el grado ¿Verdad? Tú tom Qué pesado El juego rompe amigos Por excelencia Es el Es el Super 1 Ole mi comentario Los mejores gráficos de un MMO Black Desert Del momento Para mí Está faltado el para mí Pecadilla está faltado Para mí Ha sido un comentario perfecto ¿Qué juego de MMO me recomiendan? En Geek Wars 2 Dijimos que todo el mundo Que nos hiciera Esa pregunta Aleatorio Sin decirnos a qué ha jugado Ni en ningún otro contexto Recomendríamos Geek Wars Hola Muy buen podcast Muy bien podcast Que este es de los míos De bien de guerra ¿Vale? Muy bien podcast Como siempre Google tiene la razón Aunque se habló de Que se habló de las amistades Que se hacen dentro del juego No olvidemos de las amistades Que se traen a los MMOs Y se pierden por razones Inherentes al mismo O sea Que tú y yo somos amigos Nos vamos a jugar a un juego Y nos peleamos Porque me ha robado el loot Bastardo Bastardo Casi se habrán dado Voy a dejar que leas El de Dana Real Que es un tocho interesante Espera ¿Que tengo que llegar a él? Que es un tocho interesante Leo ¿Por qué haces eso? Voy a leer el tacto ¿Vale? Conclusión No, no, lo tengo Lo tengo Lo tengo 3 de septiembre Los Tark Los Tark 3 de septiembre Star Citizen 3 de septiembre Random Topic Desaparece de las redes Por sus comentarios En el apocalipsis A consecuencia de los MMOs Correcto Cuando comencé Dana Que nos escribía Cuando comencé a jugar MMORPGs Existía un sentimiento General de maravilla En mi caso Fueron primero Los Moods Para ir al último online Meridian 59 Y poco después Everquest La gente estaba exultante De poder experimentar Un mundo virtual Compartido por otros usuarios Muchos flipábamos Por solo poder charlar Con el avatar De otro jugador Aunque siempre han existido Personas tóxicas Y desagradables En general Existía muy buen ambiente Recuerdo que me encantaba Incluso seguir el chat general Porque surgían Conversaciones divertidas Interesantes La gente Mantenía en mayor o menor medida La net etiqueta Algo que se aprendía Hace unos años Y que ya ni se menciona Es el comportamiento En la red Educación Correcto En ellos he conocido Mucha gente Creo que el secreto De una buena amistad Consiste en compartir Muchos momentos emocionantes Y emotivos Sin o con un mínimo De conflictos Si se dedica Un poco de esfuerzo En mantener el contacto Como veo que habéis hecho vosotros Esa amistad Suele perdurar Su secreto No es más Que el de cualquier otra relación Aunque es verdad Lo que decís Si los juegos Se vuelven casuales Ese tipo de contacto Es mínimo Lo que no ayuda A que se establezcan Vínculos Lo suficientemente fuertes Tras wow Todo comenzó a cambiar Para mi Esa sensación Se ha ido desvaneciendo Y la presencia online Se ha vuelto cotidiana El último gran MMO Donde tuve una buena experiencia social Fue el Lord of the Rings Online Tras él Ya nunca más A medida que ha pasado el tiempo El PvP Que no me gusta nada Ha ido prevaleciendo Y el PvP En mi opinión Saca lo peor de la gente Entiendo que tiene su diversión Pero a mi no me divierte Yo no entro a jugar Con otros Para que me insulten Eso es absurdo Mis horas de ocio Deben ser de momentos de diversión Repito Es mi opinión No vaya a ser que alguno Se rasgue la sotana Y se arranque las barbas Pero no todo es culpa De una modalidad de juego Siempre me ha exasperado El sentimiento competitivo Inherente a las personas Ahí donde no hay reglas Que lo fomenten Nos las inventamos Ahí tenemos La carrera por ver Quien sube antes Los dramas por ver Quien tiene mejor equipamiento Quien mata más bichos Quien hace más quests La lista nunca termina De verdad Me desespera Me irrita Parece que no sepamos hacer cosas Otra cosa Que competir una y otra vez Y jugar a matarnos Los unos a los otros Tenemos un nuevo medio El videojuego Capaz de lo imposible Y volvemos a hacer lo mismo Una y otra vez Reventarnos la cabeza Unos a otros Con peduzcos Y si El videojuego diseñado Para perjudicar al jugador Y ganar dinero Que todo el mundo juega ciegamente Existe Y se llama Black Desert Black Desert Y todos los que siguen Su modelo de negocio Este juego consigue Consiste en un caramelo Muy dulzón Envuelto en un papelito Que despide Una luz cegadora Capaz de atraer Hasta la polilla más lejana Pero su sistema de juego Ha sido diseñado Con gran acierto Para frustrar al jugador De tal modo Que termine yendo Sin remedio a la tienda A gastarse dinero No solo me parece mezquino Es que es vergonzoso Como insulta al jugador Que lejos de darse cuenta Asiente con la cabeza Mientras arroja el dinero Tras el mostrador Pero por supuesto Esa es la mi opinión Un gran saludo Gracias a ti Gracias Edana Por este gran comentario Que no es el único De los que me habéis puesto Porque hay algunos Que son buenísimos Pero la verdad Es que este es muy interesante Porque ha definido Bastante bien Cómo se siente Pero cómo se siente Ella concretamente Respecto a cómo funciona O lo que explicamos En la anterior charla Por cierto Una cosita Hablando de Black Desert Cuanto más os flipéis Con el juego Porque creo que hay mucha gente Que no ha entendido De que va a dar un zupe Creo que aún no lo ha entendido Pero bueno Cuanto más os flipéis Con un juego Da igual que sea Black Desert El WoW El Final Fantasy XII Me da igual Cuanto más os flipéis Más bromas y chacarrilla Vamos a hacer Así que Seguro Y cuando pillemos uno Lo vamos a machacar Claro Es decir Es así La diferencia es que Vosotros vais a hacer un comentario Y nosotros le vamos a dedicar Cinco minutos De raje absurdo ¿Vale? Pero de raje humorístico O sea No es porque odiamos Nosotros los videojuegos No los odiamos Nosotros Creo que se lo respondía Se lo respondía alguien eso Sí, sí Que nos dijo que Nos echó un poco la bulla Que vaya como os pasáis Con el Sería con el Black Desert Supongo Sí, que dice Que como os pasáis Con el Black Desert ¿Vale? Y yo le dije Bueno, que le dije básicamente Que el chaval solo defendió El juego Yo le dije Que los juegos Que es un grandísimo juego Que a nosotros no nos cuadra El sistema de juego que lleva ¿Vale? Aunque fuera así ¿Qué más te da a ti? Ya Es decir Tú tienes que disfrutar De lo que a ti te apasiona ¿Vale? Y nosotros hicimos bromitas Y después el chaval Lo dijo, ¿eh? Tienes razón Tienes razón Es que ¿Sabes? Que me lo he tomado De otra manera Ya está Pero si al final Hablando se entiende la gente Y nosotros Estemos encantados de De charlar y debatir Con todos vosotros Correcto Samuel Quinta Venga, último comentario ¿Vale? Tres rápidos Venga Del tirón Samuel Quinta También los escucho Mientras conduzco a algún lugar Víctor Este capítulo de podcast Es muy bueno Un saludo Y Marcelo Beza Nuestros comentarios También son randoms Llega Luxe Llega Luxe Llega Luxe A Luxe Yo me quedo con Pobre Luxe Yo me quedo con las de Cagando y cocinando Esos son mis mejores momentos Con vosotros Y no Y los míos con vosotros Que eso cuando Responde a la mayoría De mensajes Pero bueno Hay muchísimos comentarios Con respecto a las horas Que hay de Steam Que has jugado a Black Desert Yo creo que todo vino de aquí A mí me ponen más de 3.000 Pero ya aviso Que muchas más de la mitad Son de Farmeo AFK Bueno Lo dejamos aquí ¿Te parece? Y vamos a las news Vamos a las news Vamos All right Ya estamos en las noticias En un podcast Hoy quizá es un poco más cortito De lo habitual Que estemos mal acostumbrados ¿Vale? Vamos a ir rápidamente Con las noticias Sin liarnos mucho Que ya sé que la gente Que escucha sobre las noticias Se pone nerviosa Cuando nos podemos hablar De cosas que no tienen Nada que ver con las noticias Por ejemplo Como todos Por ejemplo Vale Empiezo yo Pagan Online Retrasa su próxima beta Hasta mediados de febrero ¿Vale? Pagan Online Para quien no lo sepa Es una especie de Una suerte de ARPG Online De los De los chicos de Wargaming Wargaming Perdón Que son los de World of Tanks Por ejemplo Y que han decidido sacar Han decidido hacer un juego Online Tipo Muy parecido A lo que podría ser Un Path of Exile O un Diablo 3 Pero con un Apartado visual Digamos quizá Más cercano Una cosa entre Diablo 3 Y Torchlight Y que a priori Pinta muy interesante Pinta bastante divertido Y ha retrasado la beta Hasta mediados de febrero Que el juego Pinta de que va a estar En breve ya con nosotros O sea Este Habio Hubo algunos fallos En los Trials Que son sus alfas Le llaman Trials Sí Habio unos fallos De Bueno pues De rendimiento De conexión Bueno De los servidores Y alguna tontería Pero bueno Lógico También en los En las Alfas Que pasan estas cositas Pero visualmente Tiene muy buena Bueno Muy buena pinta Y creo que va a ser Muy interesante Pagan online Un juego a seguir A los amantes De los RPGs Ya sé que hay un montón Ya sé que está Wolfen Ya sé que está Los Tark Ya sé que está Torchlight Ya sé que hay un montón De este tipo Que ahora son los RPGs Que están O los MMOs O los juegos online Que están de moda Pero bueno Uno más A la lista All right Líneaje 2 Novedad ¿No? Siempre hay gente Hablar de Líneaje 2 Líneaje 2 Cumple 15 años Y anuncia Novedades ¿Vale? Básicamente El productor Han hecho la típica Creción de marketing De escribir La última carta Del productor ¿No? Donde hablar Del cumpleaños Del decimoquinto Cumpleaños Y cosillas que van a hacer Tanto en el servidor Classic Como en el normal Entonces en el Classic Básicamente Es que van a meter El asedio A los castillos ¿Vale? Hacia finales de enero Y que en febrero Actualizará Eso es Introducirá La actualización Saviors ¿Vale? O sea Esto Se nos está ido a la olla Con los juegos clásicos Es decir Es como volver A relatar El contenido Que ya tienes Con el mismo timing Y te flipas Como si estuvieras Sacando novedades Estamos todos putos locos Sí, sí ¿Por qué crees Que va a pasar Con WoW Classic? WoW Classic Madre mía Que meten Madre mía Meten Black Will Air Gente Novedad En serio Estamos Nubo, nubo, nubo Estamos volviendo locos Esta me parece La nueva estafa De los EMOs Sí, sí, sí Suena la nueva estafa De los EMOs Ojito Que ya Puta, tío Qué vergüenza Y que la gente Caigamos como Como vamos Nada, como moscas A la luz Servidor normal ¿Vale? Eso es en el Classic En el normal Pues sin más Los jugadores de línea G2 Que no juegan al Classic Pues tendrán Un dragón de mundo Que es el primero Que lanzan en 6 años Lo han petado, eh O sea A ver, a ver, a ver El equipo de desarrollo Está a tope Con línea G2 No sé No sé A ver No soy yo muy de criticar Las noticias, ¿vale? Pero Pero en serio Metemos un dragón Después de 6 años Y nos venimos arriba Y además Lo habéis metido Porque yo creo Que lo han metido Del paro Y decimos Tengo que meter algo En el normal Porque si vamos A actualizar el Classic ¿No? Como que no Que no estamos Haciendo nada más Que estamos relanzando El mismo juego 15 años después 15 putos años después Claro, tenemos 15 años De actualizaciones Para meteros Sí, sí Qué vergüenza En fin En fin Venga, salta Siguiente Ojo Ojo Que se viene Que se viene Que se viene Porque Ion Legion Legion Of War Ya está disponible Para todos vosotros Ya lo tenéis Ya podéis jugar al nuevo Ion Recordad que el nuevo Ion Está totalmente traducido Al español ¿Vale? Y que no es un MORPG Si no es más bien un RPG Que colecciona a héroes Y es para ellos Y para Android Todos los que estáis esperando Algo nuevo de Ion Aquí lo tenéis Aunque posiblemente No es lo que estabais esperando Con el ukelele Canción del ukelele Correcto Pobre Ion Pobre gente Que sigue el Ion Joder Maltrato a la franquicia Seguro que lo peta muy fuerte Y a ellos les conviene Pero bueno Sí, sí Venga Y última noticia Hoy hemos ido rápido Hoy nadie nos puede decir O sea, habéis liado La mano en la cabeza Blizzard Que siempre que hablamos de Blizzard La gente se pone nerviosita Sí Pues esta vez es para hacerlo Ha fichado al director creativo De CD Projekt Red Ojito Ojito Ese es el de The Witcher Sebastian Stepien El director creativo Del The Witcher 3 ¿Dos? No, también, ¿no? No sé El de dos y el tres Es el Pipo Pues Pasa a ser El director creativo O uno de los directores creativos Porque me imagino que no tendrán solo uno De Blizzard Pero yo no lo entiendo Yo vi esta noticia ¿Vale? Y ponía En su En su bio Pone Que trabaja como director creativo De CD Projekt Red ¿Vale? Y de Blizzard Entertainment Sí ¿Vale? Pero en las noticias que yo he leído En medios sensacionalistas De MMORPGs Bueno Que no es una MMORPG Que yo no Nunca jamás Decían que Le habían robado Que había fichado Por la nueva compañía Y había abandonado CD Projekt ¿Abandonado CD Projekt? O están los dos Porque en su bio pone Que están los dos O igual tienen contrato de Oye, me voy con vosotros Pero hasta que no se acabe El No Pero en En el LinkedIn Pone claramente Que 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 es hasta Ahora O sea que no No sé Tendré que quitarlo O yo que sé O tendría que estar Los 15 días de turno ¿No? Ah claro 15 días a CD Projekt A General de Rivia Es un tío que ha estado 6 años 6 Que se dice pronto Como director creativo Detrás de Cyberpunk 2077 Y 13 la compañía ¿No? 13 a lo largo de la compañía Sí, sí Básicamente Empecé como Junior Specialist Senior Escritor de diálogos ¿Vale? Luego como Diseñador Líder De 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 las historias Por así decirlo Y luego como Director creativo De Cyberpunk 2077 Y también como Ocupando la posición De Eh Sí, sí De director narrativo Ojito Ojito Por lo menos En 6 años Habrá terminado el trabajo De Cyberpunk 2077 Esperemos Hombre Digo yo que sí Y habrá aprendido A luchar como Habrá aprendido a luchar Como un brujo Seguro que Art O no La controla bien Habrá unas señales También las he aprendido La da tiempo Vamos Madre mía Por cierto Por cierto Por cierto Una cosa que Bueno luego lo comento En la En la En la En la En la charla De la charla Sí Pero lo que sí quería comentar Es lo de Anthem Anthem Que bueno Que ha salido para probarlo A todo el mundo Todo el mundo lo está probando Todo el mundo lo está disfrutando Bueno Cuando los servidores lo permiten Porque se han petado muy fuerte Que la gente se ha quejado Si no no habría noticia De tanta gente Que quiere jugar a Anthem Que se han petado los servidores Si tienen servidores Para tanta gente Esa noticia no existiría Y esa noticia interesa Es mi opinión Porque creo que a día de hoy Nadie O sea Era todo el mundo consciente De que los servidores Se iban a petar En todos los juegos online En su día de lanzamiento Claro O sea es absurdo Otra cosa es que te dé igual O que ya te venga bien Anthem Lo que hemos visto Se parece bastante A lo que nos enseñaron Lo cual es guay Vale Es que no suele pasar Lo cual es guay Después Parece que tiene más rol Que De lo que también No había enseñado Lo cual también está bien Y Sigo pensando Que es un divinity Con alas Un divinity Perdón Un divinity Un divinity no Un destiny Sigo pensando Que es Sigo pensando Que es un destiny Con alas Si ya está Y en tercera persona Creo eh Pero que Bueno es que alguien Se va a traer mi cuello A desgollarme Pero Que Me parece Me da sensación Pero Aún así pinta muy bien Se mueve muy bien Es un shooter En tercera persona Muy interesante Muy divertido Vale Pero me flipa un montón Dos cosas Una De todos los Streamers Influencers Que he visto hablar Ninguno de ellos Ha hecho una comparación Con Destiny Lo cual intuyo Que va por contrato Me parece muy sospechoso Que nadie Nadie haya comentado eso Es A little bit sospechoso Lo han comparado Con un montón de juegos Pero nunca con Destiny Que yo creo que Que eso es así Oye le han dicho Haced lo que queráis Pero no nombréis Destiny Es mi sensación Que me da Eh Pero bueno No sé Sin más Es gracioso Nos estamos dejando La mejor noticia De la semana ¿Cuál? Yo creo Que es El nuevo eSport Que lo va a revolucionar Absolutamente todo Farming Simulator Tan tan Ha sido A todos le llamamos eSport Ya Ha sido el último En llegar Al Al competitivo online Ojito Eh Han lanzado Una Una liga ¿Vale? Con 250.000 euros En premios Y donde va a haber Todo tipo de competiciones Eh A ver quién A ver quién Eh Consigue más zanahorias Por minuto A ver A ver quién es capaz De Hacer Cabriolas Con el Tractor Eh No sé de qué cojones Va a ir esto Pero va a molar mucho Bueno pues vamos Madre mía Es que en serio Me flipa Me siento un poco como mi abuelo ¿Sabes? Cuando decía Madre mía A todos lo hace A todos lo llaman deporte Pero yo soy A todos lo llaman eSport Es un poco así ¿Sabes? Soy la evolución de mi abuelo A todos lo llaman eSport Madre mía Esto no es ni esport ni nada Esto no es música ni es nada Qué rápido estoy envejeciendo En serio Es una pasada No sé Pero fíjate por dónde Yo esto Quiero verlo O sea Solo por curiosidad Quiero saber Qué se va a ver El puto morbo Pero me da 10 minutos Me da que no entienden nada Y digo ¿Qué está pasando aquí? Los comentaristas Ahí va con la escamadora ¡Vamos! Arranca ese árbol Pero si yo he visto Si yo he visto Torneos Del Dragon Ball Este El juego de lucha Este de tres personajes Contra tres ¿Sabes? Dragon Ball Fighter No sé Bueno Dragon Ball Pues este Lo he visto He visto comentarios He visto charlas Porque Por curiosidad Y no me entero De nada De lo que dicen Que entiendo Que es como alguien Que está viendo el LOL Y no se entera De nada De lo que están diciendo Correcto Y lo veo Por el simple decir A ver de qué va Y por el simple No sé Es como algo hipnótico Imagino que el Farming Simulation Será lo mismo Será hipnótico Pero bueno En fin ¿Vamos a la charla? ¿O qué? Iremos Sí Vamos Estamos clavando el tempo Madre mía Vamos para allá Bueno Vamos con la charla Con la hablando de MMORPG De hoy Que hoy va sobre La nueva cuna De los MMORPG Que es Corea 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 ¿Qué pasa con Corea? Vale ya ¿No? De MMORPG Coreanos Vale ya Vale ya De 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 Chino Farming ¿No? O de Corea Farming Vale ya ¿No? Eh Europeos Americanos Rusos Yo que sé Africanos A ver A ver A ver A ver A ver Para empezar Que mi mujer Me acaba de enviar un whatsapp Diciendo El Super Supercaster En pijama ¿Qué esperabais Si grababa por la mañana? Hombre claro ¿Cómo te crees que estoy yo? El Supercast A ver El tema este ¿Por qué hablamos de Corea? ¿Por qué le damos La nueva cuna De los MMORPGs? Cuando decimos cuna Me refiero Que es donde sale La mayoría de juegos MMORPG Y es así La mayoría de juegos Que nos llegan Actualmente Eh A nuestros Nuestros ordenadores A nuestros PCs ¿Vale? A nuestras plataformas De videojuegos Son PCs Son coreanos La mayoría Y la mayoría Que están por llegar Con buena pinta Son coreanos No me atrevería a decir Tanto eso Pero sí Los más cercanos Sí A ver Y la mayoría O sea Que sí Que posiblemente Que al New World No es coreano El ¿Cómo se llama? El Pantheon tampoco No es coreano El Pantheon tampoco Claro Son Igual son Juegos Con mucha más visibilidad ¿Vale? Que llevan con nosotros 15 años de desarrollo 15 años de desarrollo De hecho aleatorio Pero sí Que hay muchos años de desarrollo Y seguimos hablando de ello Pero después Te sale El Astela Este El Astela ¿Vale? El juego este de Astelia No sabes de dónde Te vienen Y digo Ya está hecho Te lo traemos aquí Y nos han pasado 6 años Enseñándolo Quiero decir Pero es que después Te llega otro juego Que no ha salido De la nada Y lo tenemos ahí también Al final sabemos De 3 juegos coreanos Punteros Rollo el AIR ¿No? Porque está detrás Bluehole Bluehole Y estas compañías Con peso En el mercado Sabemos también De Lost Ark Porque han levantado Mucho hype Y sabemos de 4 MMOs Pero hay muchísimos Y muchísimos que llegan Y que no hacen Para la gente Que no está muy metida En el mundillo ¿Vale? Pues si llegan 3 Igual que de otros sitios No, llegan muchísimos 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 Tú piensas a mirar Juegos coreanos Y te quedas solo Pienes a mirar juegos Que no sean coreanos Y hay muchos Muchísimos Pero no tantos Ni de lejos Y eso que tampoco hace Digamos que Yo había dicho Hace tanto tiempo Que estaba haciendo juegos Que es mentira ¿Vale? Y me dicen Que tampoco Hace tanto tiempo Que son los La punta de lanza Del género Pero es que es así ¿No? Pero el mejor juego Es japonés No, yo sé Americano Por el WoW Japonés Por el Final Fantasy ¿No? Aunque mira En este caso Black Desert Como está entre los mejores Según algunos Pues Es coreano Pero por eso me refiero Que parece Que no Pero da la sensación De que la mayoría De juegos Que llegan O que La mayoría De juegos Que se realizan De este género Mejor dicho Son coreanos Y es muy interesante Lo que pasa es que Lo sacan como churros Pero sí Pero son copias Unos de otros Prácticamente No todos No todos No todos Pero aún aceptando Esa premisa tuya ¿Sí? ¿Vale? Es interesante Pensar Porque un país ¿Vale? Como Corea Tiene tanta necesidad De generar este tipo De producto Y por qué Si lo generan Es porque funcionan Y porque funcionan También Ahí estaría el kit De la cuestión ¿No? ¿Por qué este género Funciona tan bien en Corea? Que al final De rebote Nos llega a Europa Algunos de ellos Porque bueno Porque han funcionado Muy bien Porque quizás Bueno este Si lo centralizamos Un poco Triunfará por allí Y si no me da pela Porque o es un clon O me cuesta hacerlo Porque lo llevo A otra compañía Y le da igual ¿Sabes? En Corea Para que la gente Lo tenga en mente Son aproximadamente 50 51 millones de habitantes No lo he mirado Pero por ahí andaba O sea que Corea Corea la Corea la mala Corea del sur Corea del sur Correcto O la del norte No tiene videojuegos Ni tienes los datos De habitantes Igual son 12 Lo haces a ojo Que se mueven muy rápido Son 12 que se mueven Corren mucho Es curioso Que una Que un país De 51 millones de habitantes Tenga la capacidad De sacar La cantidad de juegos Que saca No es un país muy grande Pero es porque Pero es porque Son grandes En habitantes Son grandes consumidores De los videojuegos En general No solo ¿No? No solo los MMOs Es decir Cuando se habla de Corea Corea en los juegos de guerra Los RTS Estoy Entre los mocos La gripe y demás Starcraft y todos estos Estos Siempre han sido Los winners En el LOL Salvo los chinos Este último año Siempre vencedores Son coreanos En MMOs Los MMOs Locos Siempre han sacado Muchísimos Juegos Coreanos Que además Luego no lo ponen fácil Para que llegue aquí Me parece lo curioso Y eso Con 51 millones de habitantes Si se llegan a ser 200 Se comen el mundo En nada No sé Yo sigo pensando Que me resulta Muy curioso Que Funcionen también Este tipo de juegos Porque si Son consumidores Pero no de todo O sea Si de todo Pero no de todo Tan masivamente Me explico Lo que quiero decir Consumen MMORPGs Muy locamente Y no paran De sacarlos Y no sacan No sacan Solo clones Sacan Algunos muy buenos Te pueden usar o no Pero Son productos buenos Bien hechos Visualmente atractivos Con propuestas De jugabilidad Interesantes Bueno Son Miren la misma mierda Bueno Para ti Vale Algunos muy interesantes Y creo que Funcionan muy bien Tienen ideas Y apuestan Por un futuro En el género Mucho más Que otras compañías O que otros países Si Eso está claro Claro Me resulta muy curioso Que por qué En Corea Tienen tan claro Que el género Está a tope Está muy vivo Y después En el resto del mundo Es un género Que está En un segundo plano En caída libre Como ¿No? Como Bueno Es un género Secundario Que tampoco Interesa mucho Ahora mismo Que está evolucionando A otro tipo De juegos Lo que no sé Es Fíjate Aun siendo así ¿No tienes la sensación También de que Ha ido cayendo El ritmo De juegos MMOs Desarrollados En Corea Es decir No Yo creo que Lo que ha caído Son los que llegan No sé Yo tengo también La sensación De que Se han cansado De que no funcionen En Europa Sí Bueno Lógico Si la propuesta Es normalmente Indistinguible De unos juegos Contra otros Es raro Que si 50 Han fallado El 51 Funcione Es decir Sí Sí Estoy de acuerdo Yo no digo Que tengan que traer Más juegos de Corea Yo no estoy pidiendo eso Yo simplemente estoy Preguntándome Porque a los coreanos Les parece tan buena idea Hacer un montón De MMORPGs Pero a los europeos Americanos Norteamericanos Latinoamericanos Japoneses Rusos ETC ¿Vale? No No Africanos No les parece Tan buena idea Es decir ¿Por qué ahí Sacan tantos Y Les funciona tan bien Y el resto no? ¿Por qué ese género Está tan vivo en un sitio Y en los otros sitios Está en recesión? Oye Yo lo de que Les funciona tan bien Tampoco lo tengo claro Entonces ¿Para qué lo sacan? ¿Por qué sacan tantos? Quiero decir Depende de lo que te cueste sacarlo Pero Pero sí Pero no No lo tengo tan claro Hombre Me imagino que no solo Comercializaran esos juegos En Corea El mercado asiático Es el que es Pero en comparación Al resto de De países Su volumen es brutal ¿Cuántos MMOs crees Que pueden estar haciendo En Europa Actualmente? Pero cantidad No quiere decir Calidad Eso no Yo la calidad Ya sabes No me voy a meter en la calidad Porque Hay gente que le gusta Un tipo de juegos Y hay gente que le gusta Otro tipo de juegos Y al final Hablar de la calidad Es hablar de una cosa subjetiva Yo hablo de cantidad ¿Vale? Cada uno que después decida Si la mayoría de juegos Que vienen de Corea Son basura O son obras de arte Eso cada uno Que lo decida A sí mismo O sea No vale la pena ¿Vale? Discutir por eso Porque eso es una opinión Subjetiva Entonces ¿Por qué? En Europa Igual están haciendo Yo que sé Me refiero a que No es lo mismo hacer Yo que sé Siete palmeritas De chocolate pequeñas Que una palmerita De chocolate grande Pueden estar las dos Igual de buenas Pero una te va a costar Una séptima parte De lo que te cuesta La grande Y aquí yo creo que En Europa Y en América Estamos acostumbrados A desarrollar Juegos tochos Aunque luego se acaben Pegando la misma hostia De siempre Pero Pero creo que Los juegos coreanos Pues eso Sacan uno Y de ese uno Sacan siete copias Ocho copias Diez copias Algunos Te los intentan Colar de una manera Otros te los intentan Vender de otra Pues bueno Pero creo que Que son Menores juegos Quitando Algunas excepciones Que lo que Normalmente Se intenta desarrollar Aquí A nivel De conceptos No es lo mismo Desarrollar un Yo que sé Un Elder Scrolls Online Que Que El Venga dime El último MMO este Que hayas probado Raro De primeras impresiones El último Si no sé El For Story Pues eso Que es coreano ¿Verdad? Supongo que si No Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Pero no tiene más años Que el Sol Es del 2007 Sí, sí Bueno El Nurse tampoco Es que sea jovencito Es Ya sé que no es del 2007 Pero Me da igual Me da igual Si quieres compararlo En aquel momento Pues con un EverQuest Pero bueno Que A lo que me refiero Es eso Que Tienen una Y es impresión mía Una facilidad Para Replicar Contenido De otros Que al final Acaban sacando Un montón De juegos Que son Que son Prácticamente Idénticos O sea Yo que sé El Air Ya me gustaría ver Cuántas cosas Pilla Del Black Desert El Air Yo estaba viendo En los últimos vídeos Y Para mí Está pillando Demasiadas cosas De Black Desert Para mí Está pillando Demasiadas cosas De Black Desert Para mí Pero bueno Habrá que ver El producto final De cómo queda Que ojo Que es la misma jugada Solo que la del Atlas Es bastante más evidente Todavía O la del Atlas Pero va Es de denuncia A ver Siempre han habido Juegos Siempre han habido MMORMGs Ahora hay coreanos Sobre todo Al rebufo de World of Warcraft Nació una industria Muy grande Alrededor del mundo O nació O explotó Una industria Eso siempre lo hemos dicho Que World of Warcraft Fue la explosión Del género ¿Lo sabía antes? Sí ¿Los hacían antes En todos los países? Sí ¿Los hacían tantos Y eran tan importantes Como después de World of Warcraft? No Y durante un tiempo Pues durante un tiempo A esta parte Es verdad que La intensidad Y la cantidad Con la que salía El juego De todos lados ¿Vale? De Europa Estados Unidos Japón ¿Vale? Principalmente Europa Principalmente Estados Unidos Y Japón Creo ¿No? O principalmente Estados Unidos Europa no sé No sé hasta qué punto Tiene un gran Abanico de MMORPGs En su haber No probablemente pocos Poquitos ¿No? Supongo Sobre todo Estados Unidos Imagino Sí El último en realidad No sé cuál es el origen Que le podrías poner Porque en realidad Garriott es inglés ¿No? Hombre ya Pero no sé Si Richard Garriott Sí Pero me refiero Bueno pues sí Puede ser inglés Ese juego puede ser europeo De espíritu de desarrollo Igual es americano No sé No tengo ni idea Pero bueno Que Occidental Déjalo en Occidental Occidental Sí Pero que Sigo pensando Que Pese a que han habido Toda la época Han habido juegos coreanos Ahora Creo que es Lo que sustenta al género Y porque si tuviéramos Que esperar A que saliera el Pantheon Solo el Pantheon Igual no teneríamos Igual no teneríamos O solo el No sé El Conicor Sofer Liria No sé dónde es Este es americano ¿No? Sí 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 O el Romeo Ay perdón Occidental Desde luego Me voy a quedar Porque al final Muchas veces Incluso los propios Equipos de trabajo Diseñadores Este se hizo A través de un Crowfunding Si me equivoco Sí Sí Vale Bueno Eh ¿Qué quiero decir? Si tuviéramos que esperar A Conicor Sofer Liria Al Pantheon Y a Los cuatro Que desarrollan Occidentales Igual nos pasaríamos Un par de años Eh Sin catar un MMO Sí Sí Novedades Seguro O sea Sin catar un MMO Nuevo Claro Evidentemente Eh Sí O todos los MMOs nuevos Irían con una estructura nueva De MMO O sea No MMOs Me parece que El interés Por el género Lo sustenta Corea Esa es Ese es Lo que yo quería expresar En toda esta charla ¿Vale? Y quien está manteniendo vivo El género Hasta que lleguen Cosas distintas Son los juegos coreanos Y después Podemos discutir De que los juegos coreanos Son mediocres O que no nos gustan O que dan para una semana O dos meses Y que después te olvidas de ellos Porque te aburren O que son pay to win Todo lo que creáis vosotros Todo lo que creáis Pero que Mantienen el género vivo Yo creo que es así Yo creo que la cuna De los MMORPGs Actualmente están en Corea Y creo que No hay lugar a discusión Sobre esta A ver No hay lugar a discusión Claro que hay lugar a discusión Pero me refiero Que es una cosa Como muy evidente ¿No? Que es así Pero bueno No sé No sé qué os parecerá a vosotros Chicos Porque lo vamos a ir dejando ya Que nos están llamando la atención De fondo ¿Vale? Pero que Porque tampoco nos queremos ir corriendo Al menos Antes de pedirnos bien ¿Qué opináis vosotros? De todo lo que hemos hablado Durante todo el podcast Pero concretamente De la charla ¿Creéis que Si Corea no hiciera MMORPGs El género Estaría aún peor De lo que está? Y me refiero a peor Me refiero Que tendría mucho menos relevancia En el mercado de los videojuegos En general Que si no existieran los juegos coreanos Posiblemente Incluso nosotros Hubiéramos perdido el interés Y jugaríamos mucho menos a MMORPGs O creemos que no Que las franquicias Que mantienen el género Son las que están vivas Rollo World of Warcraft Tesso Final Fantasy XIV Estos cuatro juegos Así Que siguen vivos Guild War 2 No sé si Guild War 2 También es coreano Pero bueno No, no, no ¿Ese qué es? ¿Es americano? ArenaNet Creo que son ArenaNet Bueno, pues eso Si no fuera por estos juegos Lo que pasa es que Como tiene un corte tan anime Pues me confundo Ya, ya, ya Si no fuera Son estos los que mantienen el género Y no la cantidad de juegos de Corea Que llegan O sea No sé Comentad Yo soy más de estos segundos Que de lo primero Pero bueno Venga Lo vamos a dejar aquí ¿Os parece? Pues nada, gente Comentarios Los leemos Y Aproqueéis disfrutar del podcast Tanto como nosotros haciéndolo Hasta la semana que viene Adiós Perdona Drake Por haberte levantado Una hora antes Me lo pagarás cuando vaya a verte Adiós 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 Adiós